Bienvenidos todos a un nuevo episodio de The Amazing Spider-Man 2. Vamos a continuar con nuestras misiones de campaña, así que espero que disfruten. Esa es él. Espera. Puedes saber solo tu sueño, por ver que él estirar su propio. Por favor, hombre. No tenía nada que ver con ese drive-by. Solo un hombre. El hombre. El hombre que vi a todas esas personas morir. Sí. Oh, admitiste. Bien. Ahora vas a decirme todo sobre eso. Entonces, vas a darme respuestas. El Spider-Man. Soy un gran fan de la mirada. Pero tu ejecución? Es malo. Sabes, real Spider-Man liquefue su sangre de dentro. Deberías pensar en eso. Y eres el matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué haces eso? Yo entiendo que tener un grud contra los criminales, pero... No los criminales. Los matrimonios. No hay nadie sabe que la muerte mejor. ¿Qué verán cuando se sienten las manos fritas de suerte alrededor de ellos? ¿Qué conocimientos especiales tienen? Hay mucho que aprender. Si, ya que ni me pegas ni una vez. ¡Pum! ¡Pam! Yo sé la verdad. En tus momentos oscuros, esperabas que estés tan fuerte para ser como yo. Y a veces. ¡Dale a eso! ¡Pum! 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 ¡Por eso te amantes los Shawneles! Ya consigas de los ninos de tu familia, tu hijo. El que es muy difícil de 들어�rir. No es como yo soy, y no es quien quiero ser! Nunca. Entonces, siempre habrá un predador más grande que tú. ¡Suscríbete! Tengo que poner un stop en esto de pronto. Le corté tu lápiz, pero no te preocupes. Yo dejé tu lápiz. Llegué tus nostrilas abiertas, así que no vas a ver. No necesitas agradecerme. Se dice que los malos no piensan de ellos como malos, pero... ¡Ven! ¡No! Bueno, eso no salió como yo esperaba. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué joder! Ya vamos para acá, primero. ¡No! ¡La madre! ¿Puedes al menos decir algunas cosas divertidas malas? ¡Vamos! ¡Curse a ti, Spider-Man! Me encanta ese. No, como que ya saben que estoy aquí, ¿no? ¡Ah, no! ¿Aún saben que estoy aquí? ¡Shh! Las personas trabajan alrededor de aquí. ¡Sí, él está justo aquí! Usted sí sabe. Ah, esta sí. ¡Va! 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 Y los jueces dan a Spidey una salida perfecta! Vamos a ver, ¿dónde vamos a ir? Ellos aviones están prácticamente pie de cabeza, pero aún h historiadores. Aquí. Está apuntando en el lado. ¡No,au! ¡Es igual de las mierdas! ¡Ya me viejo! ¡Ja, y él llevó, así! ¡Si! Ah! 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 ¡Vamos! Te voy a llevar cualquier día. ¡Modelos y modelos! ¡Por favor! ¡No hay flores! Ok, solo un poco. Ahí están esos tres. Ah, ahí, ¿dónde están? Están aquí, ¿verdad? Yo sé que están acá. Ok, ¿dónde están? Vamos a ver. Ah, mirala ahí. Ok. ¡Tengo la espada! ¡No! ¡Ahí! No, ¿qué fue eso? Vamos a cuidarnos... No, no necesitamos cuidarnos. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! 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 Los gobos se mueven muy lento para Spiderman. Estaba realmente miedo. ¡Ah! 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 Un titán! Porque yo sí lo conozco. ¡Ah! ¿Cómo se llama? Se llama Super Titan Joker. ¡Ah! Y es fino. Sí, está de puta madre. Es un pipí. ¡Está wechísimo! Suscríbete por el son... ¡Uff! ¡Uff! Y... bueno. Pues eso es todo. ¡Chao!